El 26 de septiembre se decidirá si procede o no la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos. Ese lunes a las 10.40 de la mañana se celebrará una audiencia en el juzgado 13 de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. Ahí un juez realizará dos audiencias para abordar los amparos contra el proceso de extradición de El Chapo para que éste sea juzgado en una corte de Texas y otra de California. Las opciones no son muchas. Si el juez rechaza los amparos, el líder del cártel de Sinaloa sería extraditado. Sin embargo, la defensa tendría 10 días para interponer un nuevo amparo ante un tribunal colegiado. La revisión del caso podría tardar hasta tres meses. Para la defensa del narcotraficante, si la resolución es favorable, se acudiría a la Suprema Corte de Justicia o incluso el capo podría declararse culpable ante las autoridades estadounidenses para acogerse al programa de testigo protegido a cambio de algún beneficio. La Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas acusa al Chapo por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero. Mientras que la Corte para el Distrito Sur de California lo acusa de asociación para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. La primera solicitud de extradición que presentó el gobierno de Estados Unidos de manera formal a la Cancillería fue el 16 de junio de 2015, casi un mes antes de que el Chapo se fugara del penal de máxima seguridad del altiplano. Fue hasta el 31 de agosto cuando realizó la segunda petición. El pasado 27 de junio la defensa del Chapo presentó amparos contra las dos órdenes que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores para extraditarlo, argumentando que Estados Unidos carece de pruebas para juzgarlo y que los hechos por los que se pretende juzgar en realidad ocurrieron en México. Dos días después, un juez federal suspendió las dos órdenes de extradición a Estados Unidos. La resolución se sumó a otras dos suspensiones que el capo ya había obtenido para evitar una posible extradición exprés. Lo cierto es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha garantizado a las autoridades de México que en caso de ser extraditado y hallado culpable de los delitos que se le acusa, no aplicará la pena de muerte. Pero estos no son los únicos amparos que ha interpuesto el líder del cártel de Sinaloa. El pasado 18 de agosto el narcotraficante obtuvo un amparo por parte de un juez federal para ser trasladado de regreso al penal federal del altiplano en el Estado de México. Héctor Manuel Flores Lara, juez sexto de Distrito de Chihuahua, concedió el amparo 384-2016 para que abandone la cárcel de Ciudad Juárez y pueda volver a la prisión en la que había sido encarcelado tras su recaptura en enero de este año. Sin embargo, esto no significa que el chapo vaya a ser trasladado inmediatamente. La Comisión Nacional de Seguridad informó que el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social presentará un recurso de revisión ante la autoridad judicial. Una vez que sea interpuesto, el recurso será remitido a un tribunal colegiado para que se resuelva en definitiva la demanda de garantías, lo cual podría suceder en un plazo no menor a dos meses.